¡Ey! ¿Vas a abrir estos paquetes alguna vez o qué? ¿Te sorprende? Te dije que tengo cosas de calentar y que tengo lo mejor de lo mejor para ti. Lo reacondicioné yo mismo. Si con eso no mejoras, es que no tienes remedio. Gracias por tu compra. Tómalo y lárgate de aquí, antes de que me arrepienta. ¿Qué tenemos aquí? ¿Te tienes que pedir más de esto? Para ti, solo lo mejor. Estoy casi seguro de que eso no es sangre. Oye, te quedan muy bien. ¿Te sorprende? Te dije que tengo cosas de calidad. No puedo ver. Avítame cuando haya terminado. Con un gran equipo puedes lograr grandes cosas. ¿Sabías? En este lugar se hacen negocios, ¿sabes? Y ahora es el lugar de todo. ¿Sabes? Gracias por ver el video.